liturgia para hoy viernes 28 de mayo san felipe neri presbítero memoria obligatoria blanco semana 8 del tiempo ordinario san felipe neri presbítero nació en 1515 y falleció en 1595 nació en florencia italia pero se educó en roma consagrándose a la labor de salvar a los jóvenes del maligno fundó el oratorio del amor divino en roma en el cual se practicaban constantemente las lecturas espirituales el canto y las obras de caridad con frecuencia experimentaba el éxtasis durante la eucaristía y se le vio levitar a veces san felipe se caracterizó siempre por los dones de alegría y de consejo antífona el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que habita en nosotros oremos oh dios que siempre exaltas a tus fieles servidores con la gloria de la santidad inflámanos en el fuego del espíritu santo que impregnó admirablemente el corazón de san felipe neri por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura lectura del libro de cirácida capítulo 44 versículos 1 y 9 al 13 hagamos el elogio de los hombres de bien de la serie de nuestros antepasados hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida fueron como si no hubieran sido y lo mismo sus hijos tras ellos no así los hombres de bien su esperanza no se acabó sus bienes perduran en su descendencia su heredad pasa de hijos a nietos sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos su recuerdo dura para siempre su caridad no se olvidará palabra de dios te alabamos señor salmo 149 el señor ama a su pueblo canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey el señor ama a su pueblo alaban su nombre con danzas canten y con tambores y citaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes el señor ama a su pueblo que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca es un honor para todos sus fieles el señor ama a su pueblo aleluya 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 yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto y su fruto dure dice el señor aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 11 versículos 11 al 26 después que la muchedumbre lo hubo aclamado entró jesús en jerusalén derecho hasta el templo lo estuvo observando todo y como era ya tarde se marchó a betania con los 12 al día siguiente cuando salió de betania sintió hambre vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de hijos entonces le dijo nunca jamás como a nadie de ti los discípulos lo oyeron llegaron a jerusalén entró en el templo y se puso a echar picaban allí volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas y no consentía a nadie transportar objetos por el templo y los instruía diciendo no está escrito mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos ustedes en cambio la han convertido en cueva de bandidos se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina buscaban una manera de acabar con él cuando atardeció salieron de la ciudad a la mañana siguiente al pasar vieron la higuera seca de raíz pedro cayó en la cuenta y dijo a jesús maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado jesús contestó tengan fe en dios les aseguro que si uno dice a este monte quítate de ahí y tírate al mar no con dudas sino con fe en que sucederá lo que dice lo obtendrá por eso les digo cualquier cosa que pidan en la oración crean que se le ha concedido y la obtendrán y cuando se pongan a orar perdonen lo que tengan contra otros para que también su padre del cielo les perdone sus culpas palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos al ofrecerte señores de sacrificio de alabanza te pedimos que la imitación de san felipe neri nos dediquemos siempre con alegría a la gloria de tu nombre y al servicio del prójimo por jesucristo nuestro señor antífona como el padre me amó así también los he amado yo dice el señor permanezcan en mi amor oración después de la comunión alimentados con las delicias celestiales te pedimos señor que imitación de san felipe neri apetezcamos siempre aquello que nos da la verdadera vida por jesucristo nuestro señor lección divina oremos tú que nos pides frutos de fe y de amor y no solo hojas de estéril piedad y cumplimiento concédenos vencer nuestra pasividad e inhibición sintiéndonos piedras vivas del templo del espíritu amén lectura nuestros antepasados fueron hombres de bien vive su fama por generaciones el cirácida o eclesiástico dedica varios capítulos al entonar la alabanza de los antepasados ilustres del pueblo de israel una galería de personajes desde enoc y noé hasta neemías y el sumo sacerdote simón aquí solo leemos unas pocas líneas es como un álbum de fotos familiar en que se recuerdan con su correspondiente elogio muchos nombres que han dejado huella en la historia del pueblo mi casa será casa de oración para todos los pueblos tengan fe en dios jesús ya llega a jerusalén saltándonos la escena de la entrada de solemnidad que leemos el domingo de ramos escuchamos hoy la acción simbólica en torno a la higuera estéril y a la otra acción no menos simbólica y valiente de jesús arrojando a los mercaderes del templo la higuera no tenía frutos no era tiempo de higos o ya se le habían gastado jesús con todo se queja de esa esterilidad si jesús se hizo este gesto es porque apuntaba a otra clase de esterilidad es el pueblo de israel sobre todo sus dirigentes el árbol que no da los frutos que dios pedía israel ha fracasado israel es la higuera seca en medio del episodio de la higuera entre su inicio y su conclusión al día siguiente marcos coloca la escena del templo y el gesto violento de jesús también aquí no había motivo evidente para la ira de jesús los mercaderes que vendían animales para el sacrificio o cambiaban monedas estaban en el atrio contaban con todos los permisos de los responsables y no parecían estorbar el culto lo que hace jesús es de nuevo un gesto simbólico tal vez no tanto contra los mercaderes sino contra los responsables del templo lo que denuncia es la hipocresía del culto hecho de cosas exteriores pero sin obras coherentes en la vida también quiere subrayar jesús que el culto del templo debería ser más universal sin poner trabas a los extranjeros los mercaderes hacían que los que venían de fuera tuvieran que cambiar la moneda pagana considerada impura por la judía para poderla ofrecer en el templo no sería extraño que en este comercio hubiera además abusos y trampas aprovechándose de los forasteros jesús quiere que el templo sea casa de oración para todos los pueblos lugar de oración auténtica y no una cueva de bandidos y de ajetreo de cosas y comercio para meditar los cristianos además de los personajes del antiguo testamento que también recordamos y de los que tanto aprendemos tenemos nuestro martirologio con todos los beatos y santos que la iglesia reconoce como salvados y modelo de vida evangélica entre ellos en el calendario la comunidad destaca unos pocos a los que rinde culto en la iglesia universal o en las locales con unos y otros sumergidos en la comunión de los santos nos deberíamos sentir acompañados y animados a caminar también nosotros con resolución por los caminos de la fe hoy es un día quejas por parte de jesús y lo peor es que también podría estar defraudado de nosotros por nuestra esterilidad o por el clima de nuestras celebraciones litúrgicas se podría decir de nosotros de cada uno y de la comunidad que somos una higuera estéril valdría la pena que hiciéramos un alto en nuestro camino y nos dejáramos interpelar por cristo porque sería triste defraudar a dios no dando frutos o dándolos de escasa calidad el evangelio de hoy termina no solo invitando a la oración llena de fe sino también a la caridad fraterna sobre todo el perdón de las ofensas cuando se pongan a orar perdonen lo que tengan contra otros para que también su padre del cielo les perdone sus culpas es lo que cada día decimos en el padre nuestro una de las peticiones más comprometedoras que nos enseña Jesús reflexionemos nuestro examen tendría que dirigirse también a nuestra manera de realizar el culto mereceríamos nosotros un gesto profético parecido de Jesús purificando nuestras iglesias de toda apariencia de mercantilismo o de acepción de personas oremos queremos señor trasvasar el culto a la vida al mundo a los hermanos al trabajo y a la familia así podremos adorarte como tú quieres con una religión auténtica en espíritu y en verdad amén a la familia